Jorge Agobian nos reporta justamente desde la Ciudad de México, la capital mexicana. ¿Cómo está el ambiente allí a 48 horas de las elecciones? Jorge, estamos contigo. Son 100 millones los mexicanos llamados a votar este domingo en las elecciones, cuando las urnas abran a partir de las 8 de la mañana hora local en todo el país. Eso sí, el Instituto Nacional Electoral Mexicano ha alertado que un centenar de casillas o mesas electorales no podrán abrir en algunas regiones del país debido a retos de seguridad, problemas sociales y políticos. La mayoría de estos problemas de seguridad están en lugares como Michoacán y Chiapas, dos estados en los que se ha registrado un alza en la criminalidad. Y es que esta ha sido la campaña electoral más violenta de la historia reciente de México. Tan solo el miércoles de esta semana, durante el cierre de campaña, un candidato a una alcaldía en el estado de Guerrero fue asesinado a quemarropa y de acuerdo a las cifras oficiales, son al menos 22 los candidatos municipales y estatales que han sido asesinados durante todo este proceso. México podría el domingo elegir a la primera mujer al frente del poder ejecutivo. La contienda se da entre la oficialista Claudia Chembaum, quien es la favorita según la mayoría de las encuestas, la opositora Xochitl Galvez y también Jorge Álvarez Maínez. Desde Ciudad de México, reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Gracias, Jorge, por el reporte. Efectivamente, la candidata oficialista está 10 puntos por encima de su más cercana competidora. 10 puntos será posible revertirlos porque hay una tendencia al acercamiento, pero será posible revertirlos en estas 48 horas un poco complicado.